En las escuelas, por lo menos hasta el día de hoy, están en perfectas condiciones. En estos momentos estamos trabajando en cuatro establecimientos educacionales, que es precisamente la Escuela Montesuori, estamos reflexionando y arreglando toda la parte interior. En la Escuela Neuquén estamos haciendo un piso alisado de aproximadamente 600 metros y donde se va a hacer un zoom ya tenemos comprado la carpintería metálica, como así también en la Escuela Compiani y también en la Escuela Jardín de Infantes de Bérez Arfiel se le está cambiando toda la vida del género. Hay que destacar que también en estas obras, los establecimientos educacionales, a través de la cooperadora o de los directores, hacen aportes económicos también en cuanto a los materiales. Así que estoy muy contento porque la gente, los docentes, han visto la preocupación del Estado Municipal por las escuelas, que son fondos que manda la provincia, y que hasta el día de hoy, por suerte, no tenemos ningún tipo de reclamo de urgencias. Así que, como yo le digo a todo el mundo, no hemos parado desde que hemos entrado, en este tema del mantenimiento de las escuelas. En el continúo con la tarea hasta el 10 de diciembre, que es cuando se termina el mandato del señor intendente musical en el Zona Hipérico, y creo que hemos cumplido con buena forma en este caso con las escuelas. Supongo que estarán aprovechando las vacaciones de invierno para refaccionar algunas cosas que quizás hay que refaccionar debido a que no están los chicos, ¿no? Sí, lo que había quedado pendiente, por ejemplo, en las vacaciones del periodo que es más largo, de tres meses, bueno, aprovechamos ahora en estos 15 días, hemos pedido la extensión de algunas vacaciones debido a que no vamos a poder terminar. Pero, de todos modos, haber cumplido con lo que nos han pedido, y por suerte vamos a llegar bien, y ojalá el que venga redobre los esfuerzos, porque es muy importante el mantenimiento de los edificios escolares, teniendo en cuenta que no pasa solamente por dictar clases, sino que el niño, el joven, el que vaya a cualquier establecimiento, el crecimiento es lindo, porque no tengo en muy buenas condiciones parte de la educación. Así que en eso hemos cumplido. Y bueno, y agradecerle, aprovechar ahora, que es una de las pocas y últimas notas que me pueden hacer en este caso, y agradecerle a todos los docentes la colaboración que ellos han tenido conmigo, que fueron mis mejores aliados, donde me han dado sus informes en cuanto a los barcos de iglesia, y bueno, les hemos atacado prácticamente muy fuerte, y gracias a Dios todo bien, correcto, y bueno, no tengo palabras de agradecimiento, porque me hice amigos de todos los docentes. Eso es bueno. Y uno de los mejores recuerdos que me llevo a esta gestión es poder entrar a una nueva clase, y eso es impagable. Así que la mejor forma de devolverle a las escuelas todo lo que hizo por mí, por muchas generaciones, es devolverle a mi gestión lo que corresponde. Es un deber y una obligación, y funcionar el que funcione. Y creo que lo he hecho de la mejor manera posible, y sobre todo a José con mucho amor.